Azules Estamos en un lugar dormido Busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor Y el tiempo nos hace esperar Te miro Y me miras amor Y me pregunto qué piensas Y me dices sí Veo que te sacas el pelo mirando Te al espejo mirándote los ojos Una mirada entregada a un tiempo Y el tiempo de un semblante hermoso Y me dices He pensado mucho en ti Te he soñado tanto aquí Que no imaginé Que iba a ser así la entrega de mi amor Hacia ti Los ángeles azules Estamos en un lugar dormido Busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor Y el tiempo nos hace esperar Y el tiempo nos hace esperar Te miro Y me miras amor Te pregunto qué piensas Y me dices sí Veo que te sacas el pelo mirándote al espejo mirándote a los ojos Una mirada entregada a un tiempo Y el tiempo de un semblante hermoso Y me dices Te he pensado mucho en ti Te he soñado tanto aquí Que no imaginé Que iba a ser así la entrega de mi amor Hacia ti Te he soñado tanto aquí Muchas gracias ¿Cómo se le están pasando? Los veo un poco lentos Un poco tristes A ver, ¡la bulla! Vamos a presentar a una mujer que canta divino Una mujer que canta No, ¿para qué les cuento? Vamos a presentar con nosotros en este tema a Denise Un aplauso para Denise Va a tocar un tema con nosotros Va a cantar un tema muy sensual ¿Saben cuál tema es el que viene ahora? Un tema que se llama El listón de tu pelo Los Ángeles Azules, ¡gracias! ¡Vamos! Maldías los labios al no poderte besar Y piensas que decía no poderte tocar Hoy por fin esa noche estarás junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo déjalo afuera Que esa noche sensual y poemia Es por la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo déjalo afuera Y tus labios se entreabrieron Para decirme deseo y te quiero Suelta el listón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo Y acércate a mí Que beberé Del perfume de tu piel Deslizando un arroz en tu cuerpo Provocando el amor Apagaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta el final Provocaré mis labios Hazme tuve de una vez Impaciente soy de ti De tu sensualidad que siempre caí Suelta El listón de tu piel El listón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo Y acércate a mí Que beberé Del perfume de tu piel Deslizando un arroz en tu cuerpo Provocando al amor Apagaré la luz No puedo esperar más No puedo esperar más Y aprenderé de ti Hasta el final Provocame mis labios Hazme tuve de una vez Y impaciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre caí ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos para Denise y Los Ángeles Azules ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo se siente? ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muy contenta! Estamos festejando aquí todos los premios de Luna aquí en el auditorio ¿Alguien ya está premiado? ¿Cuántos premios ya llevamos? Como unos 500, ¿no? Más o menos Ya sé, ya sé Bueno, gracias Denise Por estar con nosotros Gracias, buenas noches ¿Quieren otra canción? Los vamos a invitar Ya muy pronto, muy pronto Vamos a estar en el Palacio de los Deportes Por ahí los invitamos Así es, el día 8 de noviembre Esto es el himno De los ángeles Vamos a presentar un tema Dedicado No, es que Jorge apenas Va a componer esta canción A ver qué les parece, ¿no? A ver si les gusta este tema Va para ustedes Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar a los ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios Como no acordarme de ti Y qué manera olvidarte Si todo me recuerda a ti En todas partes Estás tú Si en una rosa estás tú Y en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Besando la cruz estás tú Rezando la oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste Si te clavaste Aquí en mi corazón Y de amor Has llevado mi alma Y tu sangre Corre por mis venas Y mi sangre Me hace estremecer Y de ti Y el grito Chicas Y no se ven las manitas arriba No se ven las manitas arriba Vea Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿Y qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti En todas partes estás tú ¿Me ayudan? ¿Me ayudan? Si en una rosa Si en cada respirar ¿Fuerte? ¿No se escucha? ¿Cómo te voy a olvidación? Si en una rosa estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Y besando la cruz que estás tú, rezando la gracia que estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!